Ahora vamos con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Atey, en esta ocasión, Canal Zoom de Colombia, nos envió una cápsula sobre la serie de televisión llamada Pescaíto, el templo del fútbol. ¿Por qué Pescaíto? Porque es un barrio que merece un homenaje. Que es un homenaje que hasta el momento, desde la ficción, no había recibido. Lo había recibido en documentales, que son géneros maravillosos. Pero una historia que ahondara desde las posibilidades de lo que la ficción te da. Y lo que la ficción te da es la posibilidad de conectar un momento de la realidad con otro momento que de otra manera no se hubiesen conectado. Pescaíto merecía ese homenaje hace tiempo. Nosotros no nos cohibimos de absolutamente nada. Sobre todo porque Santa Marta como ciudad es un personaje que te ofrece muchísimas opciones para una serie como esta. Entonces, cuando tienes una ciudad como Santa Marta, cuando tienes un director como Yuldor, cuando tienes un colega de creación como Jairo Estrada, y un equipo como la Universidad del Magdalena, que puso mucha gente, puso muchos colaboradores, puso mucho talento, ok, realmente no encuentras limitaciones. Los retos al tratar un tema tan complejo como el fútbol fueron bastantes, porque no podemos tomar partido, no podemos irnos por un equipo o por el otro, llámese en la historia, en lo que se representa. Pero el reto más importante a nosotros, a mi equipo de trabajo, a mí como escritor, bajo la dirección creativa de Manuel Cubas y Yuldor Gutiérrez, fueron retos de contar en poco tiempo los 16 episodios, porque era una producción que necesitaba rápido iniciar rodaje. Afortunadamente, logramos compenetrar muy bien el equipo creativo, nos organizamos supremamente bien. El reto al principio es entender una historia que es tan coral, son varios personajes protagonizando una serie hacia un mismo lado, identificando unas líneas argumentales, que al final del ejercicio todas convergen en lo mismo, en pescadito, en el epicentro, en la cancha. Ese fue el principal reto, podernos organizar en tan poco tiempo para contar estos 16 episodios y ser muy acordes a la verosimilitud de la historia. ¡Gracias!